Bien, bien, gracias a Dios, bueno, aclimatándonos con el tema de, bueno, la llegada, un lugar nuevo, uno que tiene familia, me vine solo, así que, pero 10 puntos porque encontré un grupo bárbaro que me ayudaron a integrarme muy rápido, aparte me sociabilizo muy rápido, así que no tuve ningún drama. Para que le cuente al hincha, bueno, y al que le gustan los deportes, de su trayectoria. Mira, yo ahora justamente vengo de Estudiantes Río Cuarto, donde jugué siempre, tuve un año que jugué en Maipú, en Federal A, y después volví de Estudiantes, y bueno, ahora vengo de Ascender, de lograr el ascenso al Federal A, categoría que está jugando esportivo, y bueno, salió esta oportunidad y no lo dudé porque nosotros allá hasta junio estamos liberados, no tenemos competencia porque justamente el Federal A está compitiendo, así que, más o menos vengo de ahí, vengo en movimiento, vengo en ritmo, así que estuvo bueno en la propuesta, el desafío, y bueno, no dudamos en venirnos. ¿Su posición? Zaguero central zurdo. ¿Cómo se definiría bien con su jugada? Es difícil. No, bueno, un marcador típico de por ahí la categoría, fuerte, con mucho sacrificio, con mucha moral, nunca se cae, un jugador que por ahí podemos estar pasando un momento malo en el partido, pero siempre voy a correr y meter, así que espero venir con el nivel que mantengo desde Estudiantes, que gracias a Dios fue bueno, y bueno, sumar, sumar que es lo importante para que el esportivo crezca y juega partidos importantes de semi, de cuartos y seguir creciendo. ¿Conocí a alguien del plantel? ¿Había tenido la oportunidad? Mira, ahora que estoy conociéndolo, algunos sí los he enfrentado, el más nombrado, el Bocha Bochetti, así que por ahí los demás han jugado, son más pibes también, yo tengo 32 años, así que ellos por ahí, yo estoy en otra zona que casi nunca nos cruzamos, pero bueno, sí, uno ve las páginas de interior futbolero, de solo ascenso y siempre salen resonantes algunos nombres de acá, así que lo principal es que veo un grupo muy unificado, que tiene objetivos claros, me parece, y sobre todo buena gente, porque después de los entrenamientos siempre charlas, así que es importante y de a poco ir conociéndolo, así que cálculo que todo va a ir bien. Muchas competencias, está el esportivo, ¿le gusta jugar alguna vez la Copa Argentina? Sí, jugué con un equipo que se llamaba Alianza Molde, que jugó contra Independiente de Bellaneda, que nos ganó por penales, que estuvimos a cuatro minutos de lograr ganarle, o sea, le ganamos durante todo el partido y nos empatan sobre la obra. Y sí, es buena la Copa Argentina y con estudiantes también habíamos jugado, pero no llegamos nunca a una instancia muy superior. Y también está la Copa Santa Fe, por eso te digo que el desafío cuando me hablaron no dudé, y di el sí ahí nomás porque está jugando cosas importantes y bueno, a veces uno prioriza por ahí un poco el prestigio sobre otras cosas. ¿Vino para pelear el puesto sanamente? Sí, yo vine a sumar, a acoplarme a lo que primero me brinda el grupo, yo me brindo a ellos, y después el técnico donde me necesite, cuándo y cómo, yo ahí estaré, porque yo sé que el equipo viene armado ya, pero bueno, uno viene a ayudar, a colaborar, y bueno, a sentirse parte de este proyecto. Así que cuando a uno le toque, a dejar todo donde le toque, y siempre, sobre todo lo personal, dejar una buena imagen, y bueno, después en la cancha ayudar a que los objetivos se cumplan. ¿Qué le pareció el club a nivel de infraestructura? No, monstruoso, te digo, porque yo vengo de un club muy grande del interior de Córdoba, y por ahí entrar a un club que tenga todo adentro del predio es muy cómodo, aparte las estructuras son todas nuevas, es impresionante la pileta, yo le mandé una foto a mi nene de 9 años del tobogán y se quiere venir ya, así que la primera impresión muy linda de la cancha hermosa, y sobre todo una ciudad linda, con gente tranquila, que por ahí eso es bueno, así que la imagen es muy positiva.